¡Suscríbete al canal! Tenemos otra modificación de forma consecutiva Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo Creanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento ¡La recupera! No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso Hernanes Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón La mueve a su derecha Milagrosa aumenta y llega directo al balón Busca colarla ¡Y está ocupando el partido terminado! Con un sueño, despide la temporada con una victoria Díganos, Dr. García, todo lo que usted sabe y lo que vio de este juego Señor Martinoli, sin importar las circunstancias de carrera Siempre busque cerrar una temporada Son demasiadas emociones Y se hacen reflexiones más profundas Sobre lo que hay que hacer al cierre de la temporada ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buena noche Gracias por sus comentarios, Dr. García Feliz de compartir contigo, mi Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video